Muy buenas noches a todos, se me ha hecho de noche, tenía que hacer el video de día pero no he podido porque he pasado un poquito ocupado y la verdad quería hablar de un tema que tenía, unos planes que tengo para unos eventos a los que voy a asistir este año y vamos a empezar como ya leíste el tema del video me voy, me alisto para ir a la convención que va a ser del E3 es la convención más grande de videojuegos que hacen el año pasado fui y tuve buenos recuerdos o sea, voy, me entré, hice cola, jugué Blancos 3 me tomaron una foto, salí del foro de Carlos Turi o sea, me fue, no sé si voy a poner la foto pero, o sea, estuve, fue uno de los mejores eventos a los que fui encontré un montón de videojuegos que no habían salido entonces al final, pues, se va a hacer otra vez en Los Ángeles y he decidido ir, entonces va a ser mañana y ya tengo todo listo, o sea, ya tengo todo listo pero este año, el año pasado lo que me pasó fue que fui y me di cuenta que vendía muchos productos vendía muchas cosas de videojuegos pero como el año pasado me acuerdo que llevaba solo como 150 dólares entonces al final no pude comprar muchos, o sea, solo pagué la entrada y lo que fui yo, lo que iba a ir a jugar Blancos 3 que nadie todavía ni había salido entonces este año voy a ir y voy a jugar el Battlefield creo que está disponible el Battlefield 1 y para lo que yo voy este año es a comprar mi tarjeta necesito una tarjeta gráfica y necesito la NVIDIA una NVIDIA GTX, la 1080 ese era el secreto que tenía o sea, en varios videos había dicho que tenía algo grande para el canal y era que me iba a comprar la gráfica la mejor gráfica inventada hasta el tiempo con tecnología de Pascal ya no viene la, ya, o sea, la Titan que aquí era la tarjeta súper cara que al final, que bien que no la compré porque si te imaginas que la compro y al final sale otra más barata y más fuerte que la Titan entonces al final me he ahorrado dinero y no puedo desaprovechar la oportunidad y que está barata, entonces la voy a comprar y ¿cuál es el problema? que he estado, cuando más salió lo primero que me puse a buscar en internet busqué aquí en Estados Unidos pues la tienda más grande que hay eso se llama eBay entonces me fui a eBay y ve a Best Buy y cuando fui a preguntar digamos que me puse a chequear los precios me di cuenta que estaban todas agotadas o sea, nomás pusieron la tarjeta gráfica la 1080 en unas 2 horas, 4 horas vendidas total todas vendidas entonces no me quedó tiempo de comprar ninguna no reservé entonces al final ese fue mi error y yo pensé, yo dije bueno, a lo mejor en lo que ahorro dinero porque todavía no tenía dinero la siguiente semana ya tienen más pero voy y le pregunto hablo con el cajero y le pregunto mira estoy buscando la GTX la 1080 la NVIDIA y lo primero que me dijo me quedó viendo y me dijo no creo que la vas a conseguir me dijo porque ya se agotaron y vienen hasta el otro mes o sea, un mes se van a tardar para llevar la tarjeta entonces no me puedo esperar tanto tiempo no es que necesito pero es que la necesito porque los juegos que tengo no me, no me o sea, quiero una mejor calidad y no la pude conseguir con ellos entonces fui a otra tienda y al final en la otra tienda pues ni sabía que había salido y al final o sea, venden baterías no sé qué vendría en esta tienda no voy a decir el nombre pero al final me puse a buscar en internet y dije a lo mejor lo encuentro en Amazon o en eBay y me doy cuenta de las estafas que están haciendo o sea la gente ha comprado las tarjetas comprar una tarjeta gráfica y las están vendiendo en 850 cuando valen 699 entonces al final yo dije no, ni loco o sea por un mes que me aguante me ahorro 150 y entonces al final no la pude comprar en Amazon ni en eBay me dije me voy a esperar y dije voy a tener que esperar un evento grande en un evento grande donde haya muchas personas que juega el videojuego y qué casualidad que se da que en el E3 van a estar los de NVIDIA hasta van a estar rifando una computadora algunos monitores que no sé qué y eso pues me voy mañana y ya tengo el dinero y me voy a comprar la tarjeta gráfica pero espero que le encuentre la tarjeta gráfica y si me alcanza todavía creo que tengo un 75% de dinero de lo que cuesta un monitor me voy a comprar el Laser Predator XV1 que es el como no sé qué es el Grave 4K porque compro la tarjeta gráfica pesada no la voy a poder ver en un monitor de 2K entonces al final tengo que cambiar también un monitor y ese sería el último gasto esa sería la sorpresa que tenía planeada pero al final o sea me fue atrasando me fue atrasando porque es que no está la tarjeta gráfica no sé si voy a poner una o menos cuantas fotos en internet o voy a hacer un pequeño video buscándolas en Ebay y en Amazon para que se den cuenta que no está o sea no está disponible ya salió pero no se puede comprar o sea no se puede comprar y espero que mañana en el E3 estén espero que mañana en el E3 estén ahí vendiendo a Diffin Siniestra pero voy temprano o sea yo voy nomás por en vez de hacer cola para jugar videojuegos yo voy de compra yo voy de shopping a comprar mi tarjeta y otra cosa que les quería mostrar era el otro evento al que voy a asistir que o sea el E3 ya está el E3 se va a hacer mañana dura 16, 17, 18 14, 15, 16 son 3 días entonces al final yo no puedo asistir los 3 días porque yo trabajo entonces solo voy a asistir el primer día el 14 y el primer día es el mejor porque tienen todo prendido hay un montón de gente hay gente caminando con disfraces de los juegos el segundo día ya casi no hay nada es diferente cosas el segundo día es como hacen como hicieron como música hacen cosas pero diferentes todos los 3 días son diferentes pero el primer día es el mejor entonces voy a asistir solo el primero los demás 10 los otros 2 días me toca trabajar luego me voy a ir a Call of Duty XP se llama lo van a celebrar se celebra el septiembre de 2 al 4 son 3 días también lo van a celebrar aquí mismo en Los Ángeles entonces al final este va a estar quiero ver creo que estaba leyendo que los boletos van a valer 49 y no sé si te da la opción de jugar en Nook Town porque van a ser como en Nook Town como en un espacio y van a jugar con pinball con las pistolas de pipa las que tienen colores que manchan a la gente y yo quiero jugar en esas es como entonces al final no sé si lo van a poner en el paquete de 49 porque el paquete más caro ya se acabó o sea el que valía 100 y algo ese es el algo tope que hasta te venían hasta el juego o sea compras el paquete más caro en el que te dan los 3 días asistencia hasta ver la final porque es una Champions la que van a celebrar entonces te dan hasta que miren el final y no la verdad yo no me voy a quedar yo solo voy a ir un día nomás y luego cada sábado no sé si me voy a dar permiso en el trabajo entonces al final voy a ver si lo atraso y llego el lunes no sé para la final no sé la verdad todavía muy bien el día el día exacto en el que voy a asistir pero de que voy a asistir voy a asistir pero no quiero ir a jugar pinball en el Nook Town entonces ya sería el último evento el penúltimo evento ya la que iría sería es el Micom que es el juego lo van a celebrar Micom California 2016 será en Anaheim déjame ver al que lo tengo será en Anaheim de 24-25 en Anaheim de Comité Center entonces también en Los Ángeles y iría por mi capita porque estaba leyendo que todas las personas que van a al Micom te dan una capa para tu muñequito para tu juego entonces al final yo nunca he ido a un Micom el año pasado creo que lo hicieron en París o no sé hasta por allá y yo no puedo ir hasta allá entonces al final ese también voy a ir y el último ya sería para cerrar el año sería el Autoshow 2016 que lo hacen en el Comité Center también es el Autoshow el año pasado fui y me gustó entonces son esos los eventos a los que voy a estar yendo este año y ya los tengo planteados a esos no puedo faltar pero muchas personas me están preguntando y cómo vas a hacer o sea en septiembre cuando son la mayoría de eventos y te vas a quedar a vivir ahí o que no sé qué a lo mejor muchas personas no saben pero te voy a poner algo te voy a mostrar algo es que esto es para déjame ver vamos a sacar y ese por lo que les digo así no te estaba donde estoy grabando lo que empleé pero te voy a mostrar una vista que tengo acá a ver esta es mi terraza y mira que tengo aquí al fondo te voy a enseñar mira eso si 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 yo vivo en los ángeles entonces al final todos los eventos se hacen acá y pues cómo voy a faltar cómo voy a faltar a todo el montón de cosas entonces me ha salido bien y voy a asistir y eso es lo que les quería decir que mañana voy a estar en el E3 y voy a hacer un video cuando más llegue cuando más termine vengo a la casa el YouTube fan subo el video entonces los viro mañana en el E3 bye bye